Si alguna vez has querido tener una tortuga como mascota, no te puedes perder este vídeo. Bienvenidos a Curiosidad Animal. En el vídeo de hoy te contaremos 8 cosas que necesitas saber antes de tener una tortuga. ¡Vamos allá! Hay muchas especies diferentes y cada una tiene sus características y necesidades, por lo que antes de adoptar una tortuga debemos tener una idea de lo que estamos buscando. Tenemos que escoger entre dos tipos de tortuga, la tortuga de tierra y la tortuga de agua, dependiendo de cuál de las dos se adapte mejor a nosotros para poder darle una mejor calidad de vida. Hay que aclarar que ambas necesitan tener agua a su disposición, solo que en diferentes proporciones. La tortuga terrestre solo se dará algún que otro chapuzón de vez en cuando, mientras que la tortuga de agua pasará la mayor parte del tiempo dentro de ella, ya sea en un charco, un río o incluso en el mar. Eso sí, debemos tener en cuenta que las tortugas de agua también necesitan un lugar en el que poder salir del propio agua, porque si no podrían ahogarse. Cuando hablamos de tortugas de agua nos referimos a las de agua dulce, ya que las de agua salada están la mayoría en peligro de extinción. Si finalmente te decides por comprar alguna tortuga, asegúrate de que el vendedor sea de confianza y no te esté vendiendo una especie que esté prohibida. Esto significaría dificultar más aún la supervivencia de la especie y además a ti te podría caer una buena sanción. Recuerda también que siempre tienes la opción de adoptarla. Como todo ser vivo, las tortugas necesitarán un mínimo de espacio para poder ser felices y nosotros como dueños responsables debemos proporcionárselo. Las tortugas de tierra pueden vivir en un terrario o si se tienen en el jardín pueden estar sueltas. Las tortugas de agua dulce necesitarán un acuario donde poder nadar libremente. Las medidas de subterrario, acuaterrario o acuario debemos calcularlas antes de hacernos con la mascota y asegurarnos además de que el crecimiento no nos será un impedimento a la hora de tenerla después, ya que actualmente la mayor causa de abandono de tortugas es el tamaño que pueden llegar a alcanzar. Si sabes de antemano cuánto puede llegar a medir, no se hará demasiado grande, ya que habrás escogido una tortuga ideal para ti. A la hora de alimentarlas, de nuevo tendremos que diferenciar entre las tortugas de agua y las de tierra. Las de agua tienen una dieta omnívora, por lo que debemos buscar alimentos específicos para ellas, mientras que las de tierra se alimentan solo de vegetales y también de algunas frutas, son herbívoras. Hay muchos productos comercializados para la alimentación de las tortugas. Si quieres echarles un vistazo, te dejamos el link en la cajita de descripción del vídeo. Una de las grandes necesidades que tienen, tanto las de tierra como las de agua, es el calor, ya que como reptiles tienen la sangre fría y no regulan bien la temperatura corporal. Si tienes una tortuga terrestre y la tienes libre por tu jardín, verás como ella misma busca siempre ponerse en un rincón donde le vaya a dar el sol. En cambio, si la tienes en un terrario o acuario, recuerda acercarla a la ventana para que le dé algo de sol, o de lo contrario, puedes poner una lámpara para terrarios. Deberás saber a qué especie pertenece tu tortuga y buscar si éstas hibernan o no, pues no todas las tortugas lo hacen. En caso de que lo haga, deberás asegurarte de haberla alimentado muy bien durante los meses de verano y no deberás molestarla una vez empiece su periodo de hibernación. ¿Es caro mantener una tortuga? Lo cierto es que sí necesitas una primera inversión si tienes que comprarle el terrario o el acuario, pero una vez hecha esta inversión, el coste de mantenimiento será realmente muy bajo comparado con el de otras mascotas. Eso sí, hay que tener siempre en cuenta que en cualquier momento pueden enfermar o necesitar una visita al veterinario de animales exóticos. Las tortugas domésticas suelen vivir aproximadamente entre 15 y 20 años, pero hay especies que llegan incluso hasta los 40. Con lo cual, tenemos que asegurarnos muy bien de que nosotros podremos tener a la tortuga durante este tiempo, y si no, de que alguien podrá hacerse cargo de ella en el momento en el que nosotros no pudiéramos hacerlo. No podemos saber al 100% lo que pasará en nuestra vida, pero si piensas que no podrás hacerte cargo de ella, antes de abandonarla, decide no adoptarla. ¿Tienes una tortuga? ¿La has tenido o piensas tenerla? Déjanoslo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, danos un like, suscríbete al canal y gracias por vernos. ¡Hasta pronto!